Vamos a bajarle de la música porque queremos saludar muy en especial a la manta chingona que llegó directamente desde México Cruzó la frontera, a huevo, ahí está para mi chamaco, el play en español, como chingano Dice, me la puedo, para que la puedan ir a leer, por favorcito, caralito, dice En México, un águila, de broma serpiente, dice, el orgullo que tengo en mi mente La cesté del éxito, dice, hasta la muerte, ahí están para Hecho más para acá, caralito, que nos vamos a ver, son tan amables A ver, por favorcito, dice, la banda más chingona, la banda de antaño Bautizada como los reyes del maldito imperio La cesté del éxito, dice, venga para Sonra, Luis Castillo Ahí están para Smokey, para Yaritza Bruno, para Iván Bruno Ahí están para Juanito Briones, para Terco Claro que sí, dice, para Marquitos Bruno, para Emilio Bravo Andrés Productions, Sombra USA, Silver King, Sleepy, Grosito Ahí están para, dice, para Jennifer, Dreamer Ahí están para Muñeca Perea, para La Polquita, Slim Dice, venga en especial también para La Enquieta Para Supernero de JG, para la famosa Guadalupe, están acá, hijo Rey Malverde, Linti Estrada, Capolín Chuy Rosas y Marcelo Marcelo Suárez, la banda chingona, muchas gracias A mi chamele, Grosito, claro que sí Investible, Grosito Ya llegó el más bravo, a huevos Con esta canción vamos a empezar con el coro Como lo saben hacer, chamacos con huevos Que venga la música Dice el cabacho La cámara chambera Ay, mamacita A ver cómo dice A ver cómo dice Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Este es el estilo Échenle con huevos por el amor de Dios Venga Una, dos, tres Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Yeah Esta noche suena Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Baila, goza, goza, baila Baila, goza, goza, baila ¿Cómo dice? Allá atrás, a bailar, a gozar, estamos de fiesta Un éxito más, Yuri Castillo, en Brooklyn, Nueva York ¿Cómo dice? Dice, mi renal, cielo brillar, hoy es tu cumpleaños, Yuri Castillo Dice, te venimos a apoyar, eres del éxito, siempre vamos a reinar Venga para, Sondra, Yuri Castillo, Príncipe, Steve, Smokey, Marquitos, Levy Para Yarinsa, para Muñeca Manea, Juanito, Grosito, J.K. Dreamer Sonrisas, Terco, 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 Sombra, Vivese, mi hijado Venga para, Capolín, Arturo Ortiz, ahí está para Andrés Producción Silver King, Slim, Rey Malverde, todos los que mandaron hoy Lo dice Milo Bravo, un muero de corazón Son, 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 son Ahí está parada, el invisible crocino Este es el éxito De puro Cona, 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 son Hay corazón Suena La Sombra, U.S.A. Es ahí, maijado Esa noche Suena Allá En aquel cerro Hay un palo Dice Siéntense, gusto, cabrones Llegaron Las es el éxito Y se Los mosca, brones Sonra Yuti Castillo Sombro USA Para Marquitos Play Yarinza Chumillenca Panea Princes María Príncipe Juanino Tercoil Slim Michimango Capolín Rey Malverde Smoky Emilio Slim Es Sleepy Tres amigos Venga, Mara Superior Andrés Pondensión Dreamer Churrosas Venga, pa' mi chamaco Mi chamaco J.G. Échenle sabor Desde la urgen de yo La Cámara Chambira Ay, mamachita Baila, goza, goza Baila, baila, goza Échenle, vanguardia Vamos a gozar Que se baila donde quiera Otro cancho para Eliana Y Diana Es la Pultita Esa noche para mi Mi hija Lenza Mi princesa Cindy Puras cumaleras Puras cumaleras Puras cumaleras A huevo Yuti Castillo De lado a lado Fuimos de Brooklyn A Queen llegamos DJ Dany Boy Con mi padrón de Perruma Sonido De Ronaldina Chicos de la noche Con nosotros hoy Ya llegó El chile frito La gente de Veracruz Como dice Ahí está el viejo Ese es el sol Comanazo para el viejo Vamos a bailar Cumbia que ella quiera Vamos a bailar Se baila donde quiera Vamos a bailar Cumbia que ella quiera Vamos a gustar Se baila donde quiera Viene con un abrazo Gloria Luna Y si quieres tú Apoyar a Alejandro de Viles Dice comala de un buen corazón El papá y los pollitos Aquí en Nueva York La chica es la yaqui La chica es la chera Comanazo para el Comanazo de madraso Suena Comanazo de corazón De puro corazón Cona, 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 corazón Hay corazón La tana de Nueva York La color de la independencia La color de la independencia Que se baila donde quiera Vamos a bailar Siempre comanero, gracias Vamos a gustar Que se baila donde quiera Que se venga para El papá y los pollitos Comanazo de madraso Muchas gracias Toda mi gente hoy Hoy conmigo Males y voley Esta noche suena Conmigo que ella quiera Vamos a gustar Vamos a bailar Vamos a bailar Todos los chanquitos hoy Y su novia con mucho amor Todo mi estado técnico Pelos Manny Isma Venga Esa noche para Escucha Con un micrófono tónico Vuela que vuela Palomita Vuela sin parar Es el éxito Acá vamos a llegar Sonrac Lulín Castillo Venga para La muñeca Perea Princesa Mari Príncipe Juanito Terco Eslil Capulín Rey Malverde Venga por Smokey Emilio 23 Amigos Andrés Andrés Patricio Trimer Chilusa Tisvil Gabacho Tisvil Gabacho La cámara De Chambira Ay mamayita Barrio Buenas ensayotas Buenas ensayotas A huevo A mi chamaco Lesbín Únicamente estamos empezando A calentar los motores Niños jóvenes Esta noche Estamos listos hoy Para la música Sabrosa Continuamos Fondo Musical Esa noche Erra